Mundo Dragon Ball se une a Honda para premiarte con una exclusiva motocicleta CBR250. El método para participar es ver completamente este video y luego dejar un comentario. Recuerda que si eres seleccionado el programa verificara que has visto completamente este video en su totalidad. Una impresionante motocicleta puede ser tuya. Además estaremos sorteando un auto-spider completamente convertible. Así que únete a los ganadores que ya han ganado en nuestros sorteos. Los premios son completamente internacional y el sorteo se realizará el 31 de mayo. Mucha suerte y se un próximo ganador. ¡Suscríbete al canal! Hola se sigue filtrando nueva información de Dragon Ball Super. Como también del nuevo anime de Dragon Ball Heroes. Con un personaje que para muchos debe de existir en el anime original de Dragon Ball Super. Sin embargo te invito a que veas completo el video. Dragon Ball Super finalizó el pasado mes de marzo la emisión de su anime con una de las batallas más increíbles de toda la franquicia. El universo 11 con el guerrero Jiren contra el universo 7 el Saiyajin Goku Freezer y Android 17. Siendo este último el poseedor del deseo con Super Shenglon. Poco a poco, ahora que ya sabemos todo lo que pasa en el anime, Toei Animation está sacando los packs coleccionables de Davidis y Blue Ray. Con todos los episodios. En esta ocasión se ha anunciado el último Dragon Ball Super Box 11, una edición especial que contiene mucho contenido inédito del anime. Este box llegará el 3 de julio y tendrá el contenido desde los episodios 121 al 131 del anime de Dragon Ball Super. Donde vemos la increíble transformación final de Goku con el Ultra Instinto dominado. En honor a esto se ha puesto una nueva imagen de él como portada de la entrega. Será que después en una nueva saga veremos al Saiyajin Goku Ultra Instinto perfecto en manera de ataque. Realmente si es algo que puede perfeccionarle. Aunque el ángel Luis afirma que en Vegita el Ultra Instinto se puede observar más letal de manera ataque. Pero que aún no ha podido encontrar ese momento. Pero que si con ello tiene algo fundamental a la hora de esquivar y atacar. Ahora solo faltaría que se llegase a confirmar en el entrenamiento entre ellos mismos por dosificar su fuerza y habilidades. El regreso de Bardock el padre de Kakaroto en el nuevo anime. Puede ser un hecho muy significante para muchos y saber si realmente peleará contra su hijo. Conoce más la historia de fondo de Bardock en Dragon Ball Heroes. En una historia por distorsionar. Bardock está en los momentos culmines de la existencia del planeta de Grita. En su intento de superar las barreras del ejército del tirano galáctico Freezer. Comienza a tener visiones del futuro de su hijo Kakarot. Quien está destinado a enfrentar a Freezer. A quien al Bardock tenerlo frente a frente. Le exige respuestas al por qué planea destruir su planeta. Sin duda responde al Saiyan que es con el objetivo de evitar el surgimiento del Super Saiyan de la leyenda. Es en ese preciso momento en el que otra visión del futuro se hace presente en su cabeza. Bardock se ve a sí mismo en el planeta tierra. O Bardock es alcanzado por la supernova observando el intento de venganza por parte de Golden Freezer. Ante el Saiyan Goku en su forma de Super Saiyan azul. La visión finaliza en el momento del choque entre ambos. Bardock al volver en sí mismo se arma de valor y prepara su ataque final. El cual es completamente inútil ante la supernova que finalmente destruiría el planeta Vegeta. Los personajes Toa y Mira en la historia de Bardock no obstante. La cual debió terminar en una trágica muerte para Bardock. No sería más que el inicio de un oscuro camino. El cual se vio trucado por los destructores de la historia. Toa y Mira quienes estaban al acecho. Esperando el instante en que pudieran actuar. Y conseguir su nuevo as bajo la manga. Al tenerlo ya bajo su control. Le dieron una nueva armadura. Y lo pusieron bajo su control gracias a una máscara especial. ¡Suscríbete! 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 Hola amigos de Mundo Dragon Ball. Apoyen este vídeo alternativo y sin más que decir comenzamos. El universo necesita a los guerreros más fuertes para unificar fuerzas y así vencer a los Saiyajines del pasado. Entre ellos el dios de la destrucción Bilsama junto al dios Bermut. Hablan sobre unificar fuerzas entre los guerreros más fuertes del torneo del poder. Y le piden de favor que pueda entrenar a los guerreros Goku y Jiren. Ya que un ángel no puede interceder entre los problemas que existen en los universos. Daishinkan acepta la petición de los dioses y este mismo. Les afirma que será una pelea extensa y así podrán derrotar a Yamoshi. Goku en la fase dios azul se muestra muy serio y con ganas de pelear. En la otra esquina un Jiren diferente al que vimos en el torneo del poder. Su mirada y fuerza es brutal. Daishinkan cubre los ataques con un escudo de energías que es utilizado en los dioses de la destrucción. Jiren le hace saber que el poder de los mortales unidos es capaz de derrotarlo. Algo que Daishinkan-sama. Le hace reír y comienza a hacerles sufrir en el medio de la nada. Daishinkan-sama está derrotando de manera brutal al grandioso Jiren. Haciendo que por fin el Saiyajin Goku despierte el ultra instinto. Kakaroto encuentra ese enojo que le hace volver a utilizar el ultra instinto. Al ver que Jiren ha sido totalmente derrotado. Daishinkan-sama sigue sarcástico al ver que un Kamehameha. No es lo suficiente para el poder que tiene en sus manos. ¡Evet! ¡Eh! 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 ¡O doy! ¡ Stretch! ¡ Eh! ¡Eh! De hecho les lanza una bola infernal de fuego Goku y Jiren buscan la manera de destruir la bola de fuego Jiren se ha llevado todo a su paso y comienza el entrenamiento más poderoso en todos los universos Daishinkan-sama mide el talento de los dos mortales Una guerra infernal se avecina Daishinkan saca su lado malvado y quiere ejecutar a Jiren Algo que en Kakaroto despierta un interés sobre derrotarle y así poder humillar a un ángel ¡Suscríbete! 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 Daishinkan se queda impactado de ver como Goku alcanza el Ultra Instinto 3 El poder bruto de esta fase es sumamente impactante que destruye el hábitat Los dioses y los guerreros en el universo 7 comienzan a sentir ese poder impactante Goku Ultra Instinto 3 aparece Esta historia continuará si la apoyas compartiendo en tus redes sociales También pasa dejando las gracias al canal de Uganimation Por sus grandes obras en animación sin ellos no sería posible traerte este contenido Nos vemos en el siguiente video Patus ¡Suscríbete! 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 Si se transforma en la rumba de un hombre Y es fiel a un ideal Entonces se convierte en algo diferente En una leyenda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!